hola amigos como están sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team y el día de hoy vamos a aprender a cómo exportar nuestro modelo 3d para poderlo trabajar en otro tipo de software y poder mapear de manera más profesional para generar renders asimismo de manera más profesional correcto tenemos aquí el proyecto y nos iríamos aquí archivo pero ojo antes de eso deben estar en la vista 3d ok deben estar en una vista 3d para que puedan exportarlo sino lo que van a exportar va a ser un plano aunque estamos en planta baja se va a exportar eso no queremos que se exporte como modelo 3d así que estén en una vista 3d y bueno lo que vamos a hacer es irnos aquí directo a archivo exportar y el que yo recomiendo es formato cav pero también se puede exportar como fbx ok ya que hay softwares que se pueden identificar de una manera más universal como el fbx correcto pero de momento podemos trabajar con este de aquí dwg es el que nos va a interesar y también quiero que borren antes de hacer esto limpiemos nuestro archivo ok para eso nos interesa borrar todo lo que va a ser vegetación automóviles inmobiliario interno no lo tienen por qué borrar simplemente pueden esconderlo lo que seleccionen vayanse aquí a la parte que bajo estos estas gafas que se ven aquí denle ocultar elemento y si están de acuerdo denle en aplicar no importa todos volverle a dar clic ahí y mostrar lo que escondieron o si no simplemente si quieren ya borrar para pronto archivo guardenlo con otro nombre guardar como guardar proyecto y denle un nombre el que quieran distinto para que se pueda borrar todo lo que tenemos ahí muy bien una vez limpio todo lo que no nos interesaba del modelo para exportar ahora sí archivo exportar dwg formato cad dwg y vamos a configurar que esté en metros también que está perfecto unidades y coordenadas metro con eso es más que suficiente lo demás no nos importa y vamos aquí a siguiente y elijan dónde se va a exportar le damos en aceptar perfecto aquí está el archivo ahí está y dwg es un formato universal que prácticamente cualquier software 3d lo va a abrir así que si trabajas en 3 max lo vas a poder abrir este modelo sin ningún problema trabajas en sketch lo vas a abrir si trabajas en cinema 4d lo vas a poder abrir si trabajas en rino lo vas a poder abrir maya etcétera nosotros en este caso vamos a trabajar en sketch para empezar a mapear de manera correcta para detallar para sustituir algún algún tipo de de puerta por una más detallada etcétera pero principalmente para un correcto mapeo y para también pasarnos a renders interiores y amueblar de manera correcta con mobiliario de alta calidad mobiliario que no podríamos pasar a revit de una manera donde no pesara porque aquí si bien ya hemos enseñado a cómo importar mobiliario de sketchup de buena calidad que igualmente puedes importarlo de 3d max convirtiéndolo en formato de wg pero pesaría muchísimo ya teniéndolo en el modelo así que cómo pasamos a sketchup cómo lo vamos a exportar sketchup bueno este ya está ahí nos está bien no pasa nada vamos a abrir sketchup aquí tenemos sketchup vamos a abrir una plantilla nueva de arquitectura en metros perfecto y vámonos ir aquí archivo importar aquí escribimos de wg en caso que no lo tenga seleccionado por defecto y busquemos el archivo aquí lo pueden ver y vamos a darle en importar perfecto ahí tenemos nuestro modelo lo vamos a centrar un poco y así es como vamos a empezar a trabajar amigos ya sin ningún problema vamos a poder crear texturas nuevas y ir pintando las partes de nuestro modelo va a estar separado por algunas partes muros etcétera no todo va a estar separado como uno quisiera pero no se preocupe en todos modos puedes irlo separando a tu gusto vamos a ir agrupando por partes de cualquier modo si quisiera tener agrupado cada pieza nos vamos a ir aquí a revit de nuevo nos iremos aquí archivo exportar formato card de wg y aquí vamos a activar este y general este lo vamos a activar vamos a darle a aceptar nos vamos a activar este archivo importar listo ahí tenemos vamos a borrar estas líneas de aquí y ya a diferencia de este miren aquí está todo como explotado que mejor para alguien ya es más que suficiente puede trabajar sobre eso mejor les gusta modelar así que no se debe trabajar así y vean en ese está separado cada parte no como revit lo maneja así por muros no por piezas que se puede que sea más factible trabajar este proyecto que este de acá pero ya cada quien se le hará más cómodo una u otra y pues nada espero les haya gustado este vídeo en las siguientes clases ya vamos a comenzar ahora sí la etapa de render ok para poder trabajar en dos softwares distintos aquí en sketchup vamos a trabajar con escape 3.2 y vamos a trabajar con lumion 11 ok 11.5 y pues nada ya saben dejen sus comentarios sus dudas suscríbanse estoy en redes sociales facebook instagram tiktok como jackstudio team también les recuerdo si tienen sus posibilidades dejar un pequeño donativo está bajo mi cuenta de paypal para los que puedan y si no es más que suficiente que puedan compartir mis vídeos y cada día les llegue a más personas este canal yo me despido no sin antes recordarles que activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay vídeo nuevo y sin tener un poco más del mundo del render del diseño de la arquitectura aquí se aprende un poco de software, de hardware y un poco más yo me despido yo soy Franz, soy arquitecto, soy gamer hasta luego y bye bye